El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Puerto Vallarta, no ha parado de trabajar pese a la pandemia. Incluso hasta en vacaciones con guardias, indicó la directora de este organismo asistencial, Celina Lomeli Ramírez. Aclaró que los únicos programas que están detenidos son los clubes de la tercera edad y las guarderías infantiles. Ahorita únicamente lo que está parado son los clubes de la tercera edad, que por la contingencia los adultos mayores se tienen que resguardar, las guarderías también todavía no las tenemos funcionando, estamos esperando. La indicación del gobierno del estado con ahora el gobernador que dé el avance, cómo se va a ir regresando paulatinamente. Parece ser que el 15 de enero va a dar un nuevo recorte de todas estas vacaciones como vamos, entonces estamos en espera. Ojalá que podamos ya activarlas porque la actividad económica también es que requieren los papás trabajadores y mamás que también sus niños estén en un lugar seguro y sobre todo muy saludable. Destacó que también siguen entregando despensas aproximadamente entre 50 y 60 diarias, como apoyo especial en esta contingencia sanitaria a familias que se quedaron desempleadas, con productos que reciben de centros comerciales o donativos especiales. En cuanto presupuesto informó que este año es un poco menos al anterior, que fue de 103 millones 210 mil pesos, para lo cual el patronato debe sesionar antes del 30 de este mes para su aprobación e indicó que están en espera de la recaudación del ayuntamiento para incrementar la nómina y gastos principales de los programas. Es un poco menos porque viene recortes desde la federación para el municipio, más sin embargo, nosotros siempre tocamos puertas, hay gente de gran corazón que sigue sumando a DIF, tenemos también ingresos que son pequeños pero son propios de DIF, como algunos trámites que se hacen de constancias de pláticas prematrimoniales, las guarderías que bueno están cerradas pero eso es una cuota de recuperación, son ingresos poquitos pero que ayudan de alguna manera a otros gastos que tiene la institución. La directora Celina Lomelí expresó un mensaje de feliz año a la comunidad vallartense, les reiteró el llamado a seguirse cuidando en esta nueva normalidad para estar todos saludables y conservar las fuentes de trabajo. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.